Esta es la agenda de hoy, presentaciones, vamos a hacer una descripción general y progreso del proyecto, borrador de recomendaciones, y luego hacia el final, preguntas y respuestas. Los participantes en ambas salas, nos vamos a reunir, nos vamos a mover hacia la sala de al lado y vamos a hacer preguntas y respuestas. También quiero recalcar que va a haber una reunión este miércoles con una presentación similar a esta y están todos invitados a participar nuevamente si lo desean y también invitar a vecinos, amigos, familia que estén interesados. Tenemos aquí la consultora Julie Dixon, ella está presentando este contenido, esta es la compañía que está apoyando al condado de Placer en el análisis de todo este tema. Nosotros trabajamos con comunidades en todo California, acerca de estacionamiento, transporte y soluciones a los desafíos que plantea, y todo lo que tenga que ver con la gestión de estos asuntos, que tienen diferentes aspectos. Estos son algunos de los clientes y algunas de las cosas que hacemos. Este es un paneo, una descripción general del proyecto. Algunos de ustedes quizás ya hayan participado de las reuniones que hemos hecho anteriormente, desde inicios del año, para recolectar sus opiniones. El clima en Tajo ha sido un obstáculo para el desarrollo de este calendario de reuniones, teníamos planificado más, pero bueno, fue limitada la posibilidad de hacerlas. Ahora estamos en esta ronda 2 de reuniones comunitarias. Y la idea es hablar del plan, de lo que nosotros sugerimos que puede funcionar para Kings Beach. Con algunas proyecciones financieras, como para entender los costos de la implementación de este plan. Y con la idea de ir hacia la Junta de Supervisores del Condado, con todas estas ideas y este borrador de recomendaciones, para que los supervisores del Condado lo analicen y eventualmente lo aprueben. Me van a escuchar hablar de todas las decisiones que hay que tomar, que la idea es que estén basadas en información fehaciente, concreta, sobre las necesidades y los desafíos de estos temas en Kings Beach. Una de las cosas que quiero recalcar es que no hemos llegado a este punto de la noche a la mañana, sino que la idea es tener un proceso que nos permita recolectar la opinión de la comunidad e incorporar eventualmente estas opiniones a el plan de implementación. Esta es el área del plan, las áreas en azul, son las áreas designadas que incluimos en este proyecto. Y hay algunas pequeñas cajas azules ahí sueltas, porque lo que intentamos identificar son los puntos de ingreso a Kings Beach. Entonces queremos reconocer, identificar eso, porque hay puntos de ingreso al área. Queremos como objetivo que la gente pueda saber fácilmente dónde hay estacionamiento disponible, de qué tipo, largo plazo, corto plazo, por hora, pago, en toda esta área, digamos. De eso se trata la administración del estacionamiento en el área. Acá la perspectiva de los visitantes y de los turistas es algo muy tomado en cuenta, como es lógico en el análisis del plan, porque ahí es donde tenemos uno de los principales desafíos de administración del estacionamiento. La idea es que los visitantes, los turistas que no están familiarizados con la zona, sepan fácilmente cómo llegar a áreas de estacionamiento ordenadas. Aquí también hay una diferencia importante entre las áreas que son comerciales y las áreas que son recreacionales o no comerciales, no de trabajo. Entonces una de las cosas que vamos a buscar con los visitantes y turistas es que sepan dónde estacionar sus autos en largos periodos de tiempo cuando visitan Kings Beach, a diferencia de las otras necesidades de otros residentes o locales. Estas son las categorías en las que separamos las recomendaciones. Hay estrategias generales de gestión de estacionamiento. Aquí creemos en este campo que hay bastantes oportunidades de cosas para hacer, positivas, ya empezando este verano. y luego pasando al tema del estacionamiento pago. Muchas veces esto es algo que la gente dice, hagamos que la gente pague el estacionamiento. Pero bueno, de lo que se trata es de hacer un análisis primero de los recursos con los que contamos. Y luego avanzar hacia estructuras un poco más complejas. Lo que queremos es identificar el volumen que hay primero, entenderlo y ver qué se puede hacer en diferentes categorías. Ordenamiento, pago y luego finalmente residencial. Por supuesto, el estacionamiento pago es un elemento especial, un elemento importante de toda esta idea, de todo este plan. Y claro, el estacionamiento residencial también es otro aspecto que vamos a estar discutiendo porque es lo que afecta directamente a los residentes de Kings Beach. Entonces, ¿cómo se inserta el estacionamiento residencial en todo este plan de ordenamiento general del tránsito y del estacionamiento? Pero claro, la idea es pasar por los diferentes pasos de análisis para poder tener una idea completa, bien comprensiva del desafío, del tránsito y el estacionamiento. Esto tiene que ver con la forma en que se va a hacer cumplir. Algunas cosas ya existen y otras cosas la idea es ver cómo se podrían implementar. El cumplimiento de las normas de tránsito en general, en este caso específico de estacionamiento, la forma en que se logre ese cumplimiento es crítico, por supuesto, para el éxito del plan. Hay experiencias en California y en todo el país en realidad sobre iniciativas muy positivas, muy efectivas, pero que en el momento de implementarse empezaron a fallar o tuvieron que cambiarse porque no se pudieron hacer cumplir por diferentes motivos. En el caso de este plan lo que se propone es que haya recursos dedicados especialmente a esto, no solo empleados del condado, sino en colaboración con la patrulla de carreteras, el CHP o California Highway Patrol. Y también haciendo uso de tecnologías que existen, como por ejemplo, sistema de gestión de citaciones, donde el personal del condado tiene unos pequeños dispositivos donde ahí mismo emiten la citación, ya no se hace a mano, escribiendo un papel, sino a través de dispositivos portátiles. Esto también está conectado con la facilidad luego para que el cliente pague eso de manera prácticamente inmediata online, si es una multa, una citación que se ha hecho, o lo pueda solucionar de manera más rápido. Y sin duda vuelvo a recalcar esto de los dispositivos portátiles, porque esto permite que el cumplimiento de las normas que salgan de este plan sea mucho más fácil y efectivo. Nos hace más eficientes y nos permite cubrir un área más grande. Otra tecnología para destacar es esta, el reconocimiento móvil de placas de autos. Esto permite identificar a los autos de una manera que no ata la información del auto inmediatamente a la información personal de la persona, cosa que también es muy importante, sino que identifica el automóvil con el objetivo de medir el volumen de tráfico, el tiempo de estacionamiento, pero sin afectar la privacidad de las personas, digamos. En muchas ciudades esto se aplica sobre todo en peajes de autopistas o de carreteras, donde automáticamente la identificación del automóvil es reconocida a través de la placa. Esto también va a permitir abarcar un área mucho más grande, de manera más rápida y eficiente en el control vehicular y de las normas de estacionamiento y de tránsito. Y esto permite también que no sea la policía la que se tenga que encargar de cuestiones de tránsito y estacionamiento, sino personal especializado, específico del condado, que se pueda enfocar en esto y no la policía, que muchas veces es atraída de su dedicación para tener que encargarse de cuestiones de tránsito. La estrategia es conjunta con otras agencias, nosotros vamos a tener que trabajar en conjunto con la patrulla de carreteras y con otras agencias para que este plan tenga éxito también. Si bien marcábamos la importancia del personal específico del condado, necesitamos que las diferentes agencias que tienen alguna parte de involucramiento en este tema estén incluidas en la implementación de este plan. Un tema que también surge muchas veces en esta área es la cuestión de los vehículos abandonados antes del invierno, con lo que esto significa luego para la limpieza de nieve, pero también antes del verano, antes del momento más ocupado de la temporada de verano, cuando hay más necesidad de tener espacios libres. Entonces el plan también contempla tratar este tema de manera que sea más rápido, más eficiente el retiro de vehículos que han sido abandonados. Hoy por hoy es una advertencia de 30 días la que hay que dar para que un auto se pueda retirar. Lo que busca el plan es reducir este tiempo a 7 días para que se pueda retirar más rápido ese auto que entorpece, como decimos, no solo la limpieza en la cuestión de la nieve o en el verano cuando es necesario tener despejadas las aceras, pero también por otras cuestiones de lo que significa tener autos abandonados en el área y que ocurre mucho. Muchas de estas cuestiones, por supuesto, se van a tener que implementar en un proceso, en su debido tiempo, nada de esto puede ocurrir de la noche a la mañana, porque todo necesita implementarse de manera tal que se vea si funciona o no. Una de las medidas que se toma para decidir gestionar el estacionamiento en cualquier área es si está ocupada al 85%. Cuando se llega a ese nivel de ocupación del área de estacionamiento es necesario implementar un plan para que no se convierta en un caos. Acá mencionamos la cuestión de la filosofía de estacionar una sola vez. Esto significa que el objetivo del plan, entre otros, es que la gente no tenga que moverse de un lado al otro porque el estacionamiento está medido de una manera que los tiempos son demasiado cortos o que no se permite en determinadas áreas aparquear más de determinado tiempo. Entonces lo que se busca es que el plan contemple diferentes áreas donde la persona, según la necesidad que tiene, una parada rápida, un estacionamiento un poquito más prolongado, o todo el día, o por su trabajo, pueda estacionar su auto una sola vez a lo largo del tiempo que va a pasar en Kings Beach, digamos. Esto que está en rojo ahí, que dice no estacionar, no se puede volver a estacionar en esta área. Esto es muy común verlo en otras ciudades. Entonces muchas veces la gente lo que hace es moverse, pasa dos horas en el lugar, va, retira su auto y lo vuelve a estacionar una cuadra más adelante. Todas las tecnologías que mencionábamos antes van a permitir que esto no ocurra. Entonces se va a asegurar o se va a intentar asegurar que realmente no haya un movimiento vehicular tal que esté en permanente movimiento y que por lo tanto afecte el tráfico en el área, que es lo que intentamos evitar. Entonces una de las ideas también de esto de estacionar una vez es que la gente llega al lugar, deja su auto en el área designada que corresponde a su necesidad y dentro del área se mueve en transporte público. Puede ser con el TARC Connect o en bicicleta o caminando, digamos, si va a recorrer una distancia más corta. Entonces la idea es que el auto llegue al área, estacione una sola vez y luego la persona dentro del área ya no se mueva más en ese auto en el tiempo que pasa en el área. Por supuesto, en las áreas comerciales es necesario establecer áreas de estacionamiento de corto plazo, puede ser 20 minutos para zonas de carga y descarga de pasajeros o de mercadería, puede ser 30 minutos, media hora o más para bajar a un comercio o hacer una gestión más rápida. Pero eso está contemplado para el área comercial dentro del área total de Kings Beach. Lo mismo con las playas, la idea sería que las personas lleguen a la playa, tengan áreas de carga y descarga de pasajeros, dejen a su familia, vayan a estacionar al área de long term o de largo plazo y puedan dejar su auto todo el día y vuelvan caminando a la playa o con transporte. Aquí está mencionada una ley estadual que es esta 413, que es una ley que básicamente establece que usted no puede estacionar a 20 pies de una intersección, o sea, de una esquina o de un cruce peatonal, donde hay un cruce peatonal. Esto se está empezando a implementar en diferentes lados de California, pero claro, agrega un desafío más porque reduce las áreas donde las personas van a poder estacionar en zonas comerciales como Kings Beach, por ejemplo, en el área comercial de Kings Beach. Por supuesto, acá el plan contempla trabajar con, como ya dijimos, socios, otras agencias de la comunidad, e incluso comercios o negocios como Safeway, que en esta área en particular tienen un parking lot muy grande. Entonces, la idea sería, por ejemplo, con Safeway establecer un acuerdo por el cual la gente puede establecer, puede estacionar en el estacionamiento de Safeway y a cambio el condado va a controlar el estacionamiento también en esa área, en toda esa área de estacionamiento grande que tiene Safeway. En un lugar donde hay estacionamiento reducido, como es esta área, Kings Beach, se hace necesario trabajar, por ejemplo, con privados, como es el caso de Safeway, para aprovechar las instalaciones que ellos ya tienen, como ese estacionamiento grande del otro lado del semáforo, aquí en Kings Beach. Entonces, nuevamente, el condado controlaría el estacionamiento ahí mismo, siendo que es un estacionamiento privado porque es de un supermercado, la idea sería que ellos presten el espacio y el condado controle a cambio el estacionamiento allí. Por supuesto, sería con un límite de tiempo también, por ejemplo, dos horas. Entonces, que la gente pueda estacionar ahí durante dos horas y si se excede ese tiempo, entra a jugar una penalidad, una multa o un ticket por, digamos, deberíamos haber superado el tiempo establecido para esa área en particular. Buscamos, a través de esta asociación, por ejemplo, con Safeway, que otras áreas comerciales o otros comercios de la zona se den cuenta que también pueden asociarse a esta iniciativa y contribuir al ordenamiento del tránsito y del estacionamiento y también beneficiarse, porque hay un beneficio para ellos como comerciantes locales. Ya mencioné algunas veces la importancia de la recolección de datos. ¿Por qué? Porque todas estas ideas que estamos discutiendo, como ya dijimos, las decisiones tienen que estar basadas en información concreta y fehaciente. Entonces, los datos del flujo de tráfico y el volumen de autos que hay en Kings Beach es algo que necesitamos determinar de manera concreta y fehaciente para que las decisiones que se tomen se funden en esos datos. En este verano próximo se va a aprovechar el tiempo casualmente para recolectar toda esta información. Mucha ya se ha recolectado, pero se necesita refinar y seguir recolectando información. Pasamos a la cuestión de la orientación y la señalización. Muchas veces hablamos de orientación en la señalización. La señalización no es solo señalar dónde está cada cosa, sino también orientar, o sea, indicar a la gente hacia dónde tiene que dirigirse, según lo que esté buscando. Pero también al mismo tiempo no puede ser un caos la señalización. Tiene que ser de una manera que la gente la pueda entender, que no la abrume la cantidad de señalización, de carteles y de señales. Una de las cosas que creemos que es muy importante señalizar mejor en Kings Beach son las aceras permeables, que son esos espacios sobre las aceras que muchas veces la gente piensa que son para acumulación de nieve, pero en realidad son para que los autos estacionen. Estas no están debidamente señalizadas en todo Kings Beach. Entonces creemos que, por ejemplo, señalizar debidamente estas aceras permeables, como se les llama, es algo que va a ayudar a que mucha gente se dé cuenta de que esos son lugares donde es posible estacionar. Hay una foto ahí abajo a la izquierda de estas áreas. Y otra de las cuestiones es esto de la clara delimitación de los límites entre el área comercial, el área residencial, las áreas permitidas de estacionamiento y las que no. Hay que hacer un trabajo grande de señalización y orientación. Pasando al estacionamiento pago, quiero señalar que este es un tema que, por supuesto, va a tener que ser aprobado por la Junta de Supervisores del Condado. Vamos a hacer una prueba piloto a lo largo del verano. Quiero aclarar que esto no va a ser una solución mágica, es algo con lo que se va a empezar a aprobar, a intentar, pero que es una parte importante, pero que no es una solución totalmente sencilla o fácil para la cuestión del estacionamiento. Es importante también acompañar la implementación, esto como ya dijimos, con la recolección de datos para saber cómo se comporta la gente frente al estacionamiento pago. Mucha gente, por ejemplo, va directamente a decidir irse o a ir a otra área adyacente o cercana por no pagar estacionamiento. Entonces, todos esos comportamientos vamos a tener que medirlos en la implementación del estacionamiento pago, porque a veces las consecuencias son no esperadas o no se han previsto. Entonces, es necesario ver cuáles son los efectos del estacionamiento pago. Pero, por supuesto, estacionamiento pago tiene como una pata principal la cuestión del cumplimiento y el control de ese cumplimiento. O sea, poder controlar que la gente estacionada en un espacio pago está cumpliendo con el tiempo que contrató y que pagó, ¿no es cierto? Entonces, es cumplimiento, pero no solamente con el objetivo de poner una multa a la persona que no cumple, sino también de atención, servicio al cliente. O sea, indicarle a la gente, al visitante o al local, dónde están las áreas permitidas, cuáles son los tiempos, dónde se puede contratar ese estacionamiento, de qué maneras. O sea, toda una serie de cuestiones de atención al cliente también para educar y informar verdaderamente sobre las áreas de estacionamiento. De nuevo, el estacionamiento pago es algo que va a tener que ser aprobado por la Junta de Supervisores del Condado. Vamos a hacer una prueba piloto este verano con unas primeras estaciones de pago a la que se va a invitar a la comunidad a probar para saber cómo funcionan, de la manera en que funcionan, tienen una tecnología muy especial. Y además implica que va a haber un flujo de fondos a partir del dinero que se recolecta a través del estacionamiento pago. Entonces va a haber una discusión en torno a qué se va a hacer con esa ganancia. La manera en que funcionan estos modelos de estacionamiento pago es que parte de la ganancia queda para esa área local donde se está implementando, para la implementación de proyectos o de iniciativas que benefician a esa área. Entonces ahí toda una conversación va a ocurrir en torno a cómo se va a aplicar, qué se va a hacer con esos fondos que se recolecten a través del estacionamiento pago. Respecto de las políticas y programas, cuando hablamos de estacionamiento pago, una de las cosas importantes a resaltar es el programa de estacionamiento para empleados, porque pensemos que acá hay mucha gente que viene a trabajar en Kingswich. Entonces es importante que este plan contemple áreas donde los empleados, trabajadores en esta área, en este mapa que veíamos antes, van a poder estacionar de manera accesible, digamos, sin tener que pagar la tarifa que pagaría un visitante, por ejemplo, o directamente de manera gratuita porque está asociada a su trabajo a nivel local. Entonces la discusión de quién es un residente local, quién es aquel que tiene que beneficiarse con una excepción del espacio pago, porque por supuesto alguien que vive aquí o trabaja, pasa todo su día aquí, no puede estar sometido a las reglas generales que se van a aplicar a un visitante que pagaría una tarifa determinada distinta, por supuesto. Entonces tener un grupo asesor ciudadano, como dice ahí abajo, es importante porque en última instancia va a ser la comunidad a nivel local la que pueda brindar esa opinión, ese consejo respecto de las necesidades a nivel local. Una de las tecnologías que está señalada ahí es la cuestión de la configuración del pago por placa. O sea, la idea es que con el número de placa, a través de un mensaje de texto o de una aplicación, la persona va a poder contratar el estacionamiento. No solamente va a haber estaciones de pago si la persona quiere dirigirse a una estación de pago, pero la idea es hacerlo bien fácil y que la persona que contrate el estacionamiento, que pague por el estacionamiento, lo puede hacer a través de su teléfono, con una aplicación como por ejemplo Parktajo, que es una aplicación que ya existe, que se utiliza en el este del lago, o a través de un mensaje de texto, que esto sea un pago móvil, que sea realmente fácil para la persona con su número de placa pagar el estacionamiento. Además, esa tecnología lo que permite es recolectar información también, porque de esa manera automáticamente se tienen números reales de cantidades de autos, de volumen, de horarios y demás. Aquí mencionamos la cuestión del estacionamiento residencial, porque tenemos que tener en cuenta que una de las consecuencias de la gestión del estacionamiento y la restricción del estacionamiento en determinadas áreas es el estacionamiento excedente. Gente que ya no va a estacionar donde hoy estaciona porque no se va a poder, entonces eso va a volcarse a otra parte del área de Kings Beach. Entonces esto puede afectar directamente a los residentes del área. Entonces el plan contempla un análisis de esto para verdaderamente resguardar a los residentes de los efectos no deseados de la gestión del estacionamiento. Muchas veces esto es en temporada, cuando más se siente el efecto o más se sufre, pero bueno, en cualquier caso hay que tomarlo en cuenta. Ahora vamos a pasar, vamos a unir las dos salas cuando ahora nos indiquen para hacer preguntas y respuestas. Aquí está una dirección de correo a la que ya mismo podemos todos enviar nuestros comentarios y preguntas. Y cuando estén listos podemos pasar a la sala contigua para hacer la sesión de preguntas y respuestas. Gracias.